El santo de hoy, San Eladio. En Toledo, en España, San Eladio, que después de haber dirigido los asuntos públicos en el Palacio Real, fue abad del monasterio de Agali, elevado después al obispado de Toledo, se distinguió por los ejemplos de caridad. Arzobispo importante por su cometido entre los visigodos toledanos de su tiempo, tuvo el buen gusto de admitir al diaconado Azan y Delfonso, que le sucedería también en la sede arzobispal de Toledo. Pasó 18 años al servicio de los cristianos como sucesor de los apóstoles, desde que murió Horacio, su antecesor, en el mismo ministerio y construyó también el templo de Santa Locadia. Su padre llevó antes que él su nombre y ocupaba un cargo importante en la corte. En familia de buenos cristianos nació Eladio, en Toledo. Pasando la segunda mitad del siglo VI, llega a sobresalir tanto en el cuidado de los negocios y tan merecedores de confianza que el rey lo nombra administrador de finanzas, un antecedente de los ministros de Hacienda de hoy. No se le sube a la cabeza de mala manera el honor, ni las riquezas, ni el poder que su cargo conlleva. No se dejó deslumbrar por la grandeza. Desde siempre era conocida su devoción y la fidelidad a las prácticas de vida cristiana. San Edelfonso dice de él que aunque vestía secular, vivía como un monje. Eladio se resistió a aceptar la distinción del arzobispo, pero la suya tolerana necesitaba a un sucesor después de la muerte de Horacio. Los años no son obstáculo para reformar el estantamiento eclesiástico. En ese momento mejoró el estado secular y cuidó el cultivo divino. Como obispo no pudo olvidar a los más necesitados en lo material, porque sin caridad no hay cristiano creíble. Y es en este punto donde su discípulo y sucesor Edelfonso escribe. Las limosnas y misericordias que hacía Eladio eran tan copiosas que era como si entendiese que su estómago estaba ácido como miembros de los más necesitados y de él se sustentaban sus entrañas. Esto lo llevó a que él fuera también muy ahorrador en la comida para no defraudar a los pobres. Finalmente murió el año 632 un 18 de febrero.